¡Largaron! Rápido, según la vanguardia, por el lado de este día de pista, el 9 junto al 10, habría bastado las 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 en el 5, este precede por medio cuerpo al 7, a cuerpo y medio las en el 4. Por fuera el 8, abrió a tablas el 3, más atrás el 1, el 6, cierra la marcha el 11, descontado los primeros metros, 9, 10, 5, luchando por la primera ubicación, a cuerpo y medio lo hace el número 3. Más atrás el 4, el 8, el 1, el 6, a 6 cuerpos sigue cerrando la marcha el número 11, los potrillos se enfrentan ahora a los 900, luchando 5 y 10, cabeza a cabeza, entramos el 9, a cuerpo y medio lo hacen el 4 y el 3 apareados, a menos de un cuerpo queda el 7, a cuerpo y medio el 1. Por fuera el 8, más atrás el 6, a 4 largos sigue cerrando la marcha el número 11, enfrenta a los 700, casi mitad de codo, 5, 10, entre ambos el 9, se viene arrimando por el lado de este día de pista el 3, a menos de un cuerpo lo hace el 4, gana terreno por fuera el 1. Entre ambos queda el 9, el 8, más atrás el 6, continúa cerrando la marcha el 11, los potrillos se aprestan, abandonan el codo y van a hacer su ingreso en la recta final. Lo están haciendo en estos instantes el 5, el 3, cabeza a cabeza, entre ambos el 10, abierta la carga del 1, por dentro el 4 y el 7, 350 metros para el disco, el 5, el 10, el 3, cabeza a cabeza, pequeña ventaja para el 3, abre, sofrena el 4 y sale a buscarlo más atrás el 1, último 150 metros para el disco, el 10, el 3, abierto el 4, luchando por la primera ubicación, cuarto el 1, 100 metros para el disco, vuelve el 10, supera el 3 y al 4, van en busca del disco, el 10, les tira ventajas, al 3, al 4, que define el segundo lugar, cuarto el 1 y cruzó la bandera. Gracias por ver el video.